...tipo A, y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Nuestro programa líder desde el año 2006 en materia de emprendimiento, economía y liderazgo. A propósito de ello, hoy nos acompaña el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirino. Bienvenido a Gerencia para Todos. Muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo está? Sí, mire, profesor, además universitario, queremos conocer sus impresiones y las del Colegio de Economistas en cuanto a la situación actual de la economía venezolana y también de los cambios a nivel oficial que han ocurrido en el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, y también los cambios en el Banco Central de Venezuela. Bien, la situación de la economía actual es realmente, por decirlo en una palabra, deplorable. Tenemos la peor situación económica del mundo. Con muchos estamos en hiperinflación, caída del PIB alrededor del menos 20%. Realmente es una situación caótica. Ahora, el responsable fundamental del manejo monetario en Venezuela o en cada país es el Banco Central. Y entonces el Banco Central es el que ha llevado a esta situación económica. Con emisión de dinero inorgánico, o sea, financiamiento o en jugar el déficit fiscal, siendo la caja chica entonces el gobierno, pues lo cubre. O sea, digamos, la diferencia entre ingreso y regreso la cubre emitiendo dinero inorgánico. Y el otro tema también, a propósito del Banco Central, es la falta de información que todos tenemos sobre los índices de la economía nacional que corresponden al Banco Central y corresponde a esa publicación, por cierto. Correctamente. Tiene un atraso ya de años. Entonces va dando cifras por cuantas gotas y algunas parece que realmente maquillada de una manera grotesca. O sea, los cálculos en economía, los números son los números. No es tal que puedes disfrazar, maquillar, lógicamente, pero al final, digamos, las costuras se notan. Todos los organismos internacionales multilaterales saben cuánto es el déficit, cuánto es la inflación y cuánto es el desempleo. Por cierto, algunas preguntas que nos lleguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, tienen que ver con el hecho de que los bancos centrales en el mundo tienen independencia, es decir, son organismos que de alguna manera equilibran las decisiones económicas del poder ejecutivo en cualquier país del mundo. Ese es el modelo, digamos, esa es la teoría. Digamos, hay un abanico de países que algunos los cumplen, otros no. Y ese grado de independencia también ayudaría, o el modelo ayuda a que haya más control sobre esas variables, digamos, monetarias. Sí, porque el banco central es que por lo menos debe mantener una serie de normas básicas que son elementales y debe mantenerse con autonomía. Por ejemplo, la emisión de dinero orgánico es, digamos, una de las mayores atrocidades, como es decir, contra la población en general, puesto que eso inmediatamente va a afectar la inflación. Al haber mayor circulante, entonces va a haber mayor consumo, pero con la misma cantidad de bienes, lo cual va a producir escasez y va a producir inflación, pues competencia por un mismo bien, a mayor cantidad de bienes. De manera tal que esa autonomía debe mantenerse. No es que esté en contra del Ejecutivo o en contra de los otros colegios, sino que mantiene su autonomía. Eso se ha mantenido más o menos, de alguna manera, en el tiempo. Pero en estos últimos años, verdaderamente, se ha plegado de una manera, desde el punto de vista económico y financiero, aberrante. Otra pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, que por cierto, queremos agradecer, digamos, las comunicaciones por ahí, es el tema de los nuevos billetes. Y de alguna manera la gente lo que percibe es que su poder adquisitivo disminuye y se le agregan ceros a la denominación de los billetes. Y al final el efecto que la gente percibe es que el valor real de ese billete, a pesar de que le agreguemos cero, pues cada día es menor. Bueno, sí, y esto, bueno, la historia se retrotrae al año 2000, final del 2007, 2008, cuando la reconversión monetaria. Una reconversión monetaria donde se indicó, indicábamos, por lo menos los economistas en esa época, que si el modelo no se cambiaba o no iba dirigido hacia un modelo económicamente viable, iba al final a producirse un deterioro de la situación monetaria. Prácticamente estamos pasando por ese mismo proceso del 2008. Tal cual, pero en esta vez parece que sin aprender la lección, porque no solo no se cambió el modelo, sino que además de eso, lo que se hizo entre seis meses y un año, que fue el tiempo que se le dio para circular las dos monedas e ir retirando la anterior, en este caso, pues con el billete de 100, eso sí fue una torta navideña. Dieron tres días. Sí, realmente llamó mucho la atención y fue sufrido por la población. Realmente fue un caso que llamó mucho la atención de una manera negativa. Bueno, queremos agradecer la presencia constante. Haremos próximos programas con el Colegio de Economistas y queremos agradecer a su presidente, el doctor Francisco Chirino, por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. ¿Aplica la gerencia en tu vida productiva? Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Bueno, gracias.